La comunidad japonesa de Corrientes realizó una presentación el último sábado en la escuela normal y nosotros la compartimos con ustedes. Bueno, mi nombre es Lucas Chindoy de la Asociación Japonesa de Corrientes. Este evento que estamos desarrollando en el día de la fecha es el Nihon Matsuri, que significa Festival del Japón. La idea, diríamos, de la subcomisión de jóvenes de la Asociación Japonesa de Corrientes es la de acercar a la comunidad distintos aspectos de la cultura japonesa, como ser la música, la danza, la gastronomía, las vestimentas. Bueno, la tesorera de la Asociación le va a contar un poquito más de lo que tenemos acá para compartir. La escuchamos. Básicamente hoy estoy muy contenta porque superamos ampliamente las expectativas de la concurrencia de la gente y que esto nos hace un poquitito como partícipes de la comunidad de lo que es Corrientes. ¿Cuántas familias japonesas viven en Corrientes? Hoy por hoy estamos todavía como censando, pero estamos entre 70 y 75 familias ya censadas. ¿Tienen algún lugar físico de reunión? Sí, hoy por hoy contamos una asociación japonesa que tiene personalidad jurídica. La sede social se encuentra en Rivadavia, 1753, acá entre España y Jujuy. Ahí se desarrollan las distintas actividades de la asociación. Y, por ejemplo, los chicos que están acá ataviados son de la escuela Corrientes Lijon-Godakuen, que funciona en el edificio. Así como la subcomisión de jóvenes de Seinembu, diríamos que son el futuro de la asociación japonesa. ¿Qué actividades realizan en Corrientes? Además de esta festividad, en conjunto con la escuela de japonés, se desarrolla el Undokai, que es un día deportivo, los torneos ping-pong, el ping-pong taika, además de cursos artísticos como ser origami, etegami, de cocina, y varias actividades más, diríamos, dentro de lo que es la asociación. Institucionalmente participamos en las distintas fiestas de colectividad, tanto de la de Corrientes Capital como la de la Ciudad de Resistencia. También en la localidad de San Cosme hemos tenido la oportunidad de participar, en particular en la escuela de japonés. También con las otras instituciones como ser el Consulado del Paraguay, en sus fiestas patrias, el Consulado del Perú, y con los hermanos de la Casa Paraguaya también desarrollamos muchísimas actividades. Una agenda muy movidita. La verdad que sí, en un año y medio de gestión, tenemos que agradecer a toda la colectividad japonesa, en particular a la comisión directiva que me acompaña, que la verdad, todo esto es fruto del trabajo de ellos, así como de los chicos del Seinembu. Y bueno, espero que todo esto que están viendo hoy les haya gustado y los esperamos dentro de baño.